Muy buenas amigos, soy Kanz con vosotros de nuevo en Gris para enseñaros la escena secreta del juego, es muy breve. En primer lugar, spoilers gordos, obviamente, si no os habéis pasado el juego o todavía no os lo habéis visto, hacedlo, porque esto obviamente es un spoiler gordo del juego. Los que hayamos jugado la historia o la hemos visto, sabemos que trata de la pérdida y del duelo. Y de hecho, cada uno de los cinco capítulos tiene que ver con una de las cinco fases del duelo en cada uno se puede conseguir un logro que se llama como cada una de las cinco fases del duelo y además en cada uno hay unas pequeñas esferas blancas que podemos encontrar repartidas aquí y allá que son recuerdos y una vez los conseguimos todos, desde aquí, desde el inicio del último capítulo podemos desbloquear una última escena secreta que le da contexto y sentido a todo el juego. Entramos por aquí y le cantamos a este símbolo para desbloquear la escena secreta. ¡Gracias! 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 Bueno, esa ha sido la escena, así que ya sabemos a quién ha perdido la protagonista, ha perdido a su madre, el logro y la escena se llaman Childhood, niñez y nada, pues es todo lo que el juego tiene para ofrecernos en cuanto a historia. Me he pasado bien consiguiendo todos los logros, os animo a hacerlo y nada, nos vemos en la próxima serie que hagamos aquí en Reddask. Hasta otra chicos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!